Muy buenas, mi nombre es José Luis, actualmente soy ingeniero Big Data, aunque tengo una dilatada experiencia en proyectos de desarrollo, principalmente con Java, y voy a ser el formador que se esté guiando a lo largo del curso de Docker. Bien, Docker hoy en día se ha convertido en una herramienta prácticamente imprescindible en cualquier entorno de desarrollo. El curso os va a brindar la posibilidad de que os dé un valor añadido bastante importante dentro de vuestro perfil profesional. ¿Qué vamos a ver exactamente a lo largo del curso? Bien, pues vamos a entender cómo Docker se ha convertido a día de hoy en una de las herramientas más usadas dentro de los equipos de desarrollo. Vamos a ver cómo funciona desde cero, vamos a entender bien cómo trabaja por debajo para poder sacarle el máximo rendimiento posible y todo su potencial. Bien, poco a poco y a base de ejemplos y ejercicios que vamos a ir realizando a lo largo de todo el curso, vamos a ir profundizando hasta conocer bien cómo usando Docker y cómo solventar muchos de los problemas que podemos tener en el día a día dentro de nuestros proyectos de desarrollo y cómo solventarlo todo con Docker. Bien, espero que sea de vuestro agrado, que podáis aplicar todo el conocimiento que vayáis sacando del curso y que eso principalmente que podáis aplicarlo dentro de vuestro entorno de trabajo y de producción. Un saludo y nos vemos durante el curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!